Domingo, 17.30 horas. El hexagonal final cargado de emociones. A primera hora el conjunto incaico y el cafetero están obligados a sumar. Luego, un gran duelo entre dos punteros de la tabla, Argentina y Brasil. Y al cierre, la Celeste busca quedar en solitario en la punta. Sudamericano Sub-20. Domingo, 17.30 horas en vivo por BTV. Presenta Coca-Cola, Cololó y Antel.